Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ser el youtuber número uno del mundo Por encima mi gente Hasta de Mr. B Mr. B que es el youtuber número uno del mundo No llegó a los suscriptores Que ha llegado Cristiano Ronaldo En tan poco tiempo Mr. B ha llegado a muchos suscriptores Pero es con mucho tiempo Que ha durado Gracias por ver el video